MASTRO MASTRO Pal suelo, dale pal suelo Ya tu sabes mas Pal suelo, dale pal suelo Tírate el pal piso Vente pa la pista nena enséñame lo que es El hombre detrás de la melodía ya tu sabes Toda la gata con la mano pa el suelo Y enséñame todo el trasero El cuchillo es lo que quiero Esta noche te bailo teo Estamos peleando Llega Androte del 713 El arranca vida para aquel que busca muerte No pues bola lompón y la guesnero Vete por el 8 hasta que llegues a la gente Viste ahí están las direcciones pa mi casa Oye doña cuca y cuanto por la nacha Le gusta la punta pero que ella no es catracha Y pasa en la botella que tal luego se emborracha Ya deja esa pacha y ponte de tu orillo Pa la gata suelta que baile mi corillo Con mi flow a fuego siempre encendido Y por esta noche olvida tu marido Ya deja esa pacha y ponte de tu orillo Pa la gata suelta que baile mi corillo Dándote la vuelta tu haciendolo conmigo Y por esta noche olvida tu marido Toda la gata con la mano pa el suelo Y enséñame todo el trasero Que el cuchito es lo que quiero Que esta noche se va el loteo Toda la gata con la mano pa el suelo Y enséñame todo el trasero Que el cuchito es lo que quiero Que esta noche se va el loteo Estamos perreando Vivándole alegrón no jueces al chetón Puro vacilón me tome el flow a los cabrón Así que enséñame un poquito pa que yo me pique Después mami no sea mala y dame lo que necesite pite Esto pa que la gata soltera que grite Pa que ella misma la pita se cita Que se pongan por detrás Y la agarren de la chiche Si andaba tan manuda ni te acuerdas lo que hiciste Esto pa que la gata soltera que grite Pa que ella misma la pita se cita Que se pongan por detrás Y la apreten de la chiche Si andaba tan manuda ni te acuerdas lo que hiciste Toda la gata con la mano pa el suelo Y enséñame todo el trasero Que el cuchito ve lo que quiero Que esta noche se va el loteo Toda la gata con la mano pa el suelo Y enséñame todo el trasero Que el cuchito ve lo que quiero Que esta noche se va el loteo Estamos perreando 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 Astro, Astro, ya tú sabes, ya tú sabes mai, que es lo que es el número uno de THTown Texas, por si no lo sabías, ten cuidado.